Muchísimas gracias por su presencia. Bueno, aquí estamos, muy contentes todos de estar en este espacio. Y desde el grupo de trabajo de CLACSO, Red de Género, Feminismo y Memorias de América Latina y el Caribe, del cual coordino, tenemos la enorme alegría de presentar este panel. Formación y activismo, construyendo puentes entre el siglo XX y el siglo XXI. Bueno, mi nombre es María Alicia Gutiérrez, yo soy de Argentina, y hace ya un largo tiempo comenzamos a conversar con Mari Feijó de la importancia de rescatar esta rica experiencia inicial de CLACSO en el campo del género y los feminismos. Habíamos hablado en su momento de hacer un libro, algún artículo, y yo creo que la idea de armar esta mesa estuvo sensacional, realmente muy, muy, muy interesante. Y eso que habíamos pensado de artículos, libros, será lo que vendrá después de las seguramente brillantes exposiciones que harán nuestras colegas. Bueno, componen esta mesa, como verán, son varias, y en el orden que yo las voy a presentar van a ir interviniendo. Yo las voy a presentar a todas juntas, tienen currículos inmensos, de una gran trayectoria, los acorté lo más que pude. Voy a leer todos los currículum juntos para no interrumpir el diálogo, que es lo que tenemos interés en que se produzca una conversación, un diálogo entre ellas y todos los que están presentes. Podrían ir levantando la mano cuando las nombro, así las ubican. Primero María del Carmen Feijó, ella es la mentora y la organizadora de este panel, es socióloga de la Universidad de Buenos Aires, fue profesora titular de la Casa, de la Universidad de Quilmes, investigadora del CONICET, CEDES, creadora del GTE Condición Femenina en Claxo en el año 1983. Diputada para la Reforma de la Constitución en Argentina, autoridad del Organismo de Políticas Sociales de la Argentina. Subsecretaría de Educación, feminista, autora de numerosos libros y artículos, fue destacada por sus colegas como pionera de la sociología argentina. Claudia Serrano, es licenciada en Sociología, titulada en la Universidad Católica de Chile y doctora en Sociología, graduada en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Serrano ha sido embajadora de Chile en la OCDE, ministra de Estado, subsecretaria académica, docente universitaria y consultora a nivel nacional e internacional. Ha impartido cursos en el Instituto de Sociología de la Universidad Católica, en el Magister en Gestión y Políticas Públicas de Ingeniería Industrial y en el Diplomado de Políticas Públicas de Economía en la Universidad de Chile. Su ámbito profesional es el de las políticas públicas, políticas de descentralización y desarrollo territorial y políticas de género. Se desempeña en la actualidad como consultor en relacionamiento comunitario y participación ciudadana, orientado a mejorar las relaciones entre las empresas y las comunidades en los territorios y dicta clases de postítulo en las universidades católicas y de Chile. En materia de género y estudios de la mujer, Serrano formó parte del Círculo de Estudios de la Mujer que agrupó a feministas a principios de los años 80, coordinó el primer programa de gobierno democrático de la mujer en el año 89, hizo su tesis de doctorado sobre el movimiento social de mujeres chileno y posteriormente realizó diversos estudios sobre discriminación de género, inserción social de las mujeres y evaluación de políticas de género, a la par que impulsó programas de apoyo a mujeres en los diferentes cargos públicos en los que le tocó participar. Marcia Rivera Hernández, ¿Levantás la mano Marcia? Así te ubica, perfecto. Economista feminista, investigadora social y consultora internacional en desarrollo humano sostenible. Es egresada de la Universidad de Puerto Rico y de la Universidad de Londres en Economía y Sociología del Desarrollo. En 1971, funda el CEREP, Centro de Estudios de la Realidad Portorriqueña, que enseguida se vinculó a CLACSO. Este centro asumió estudios sobre temáticas de género. Fue la primera mujer secretaria ejecutiva de CLACSO entre 1992 y 1998 y fue la creadora de la plataforma tecnológica con la que aún hoy se trabaja en CLACSO. Instrumentó, además, políticas de acción afirmativa en la propia gestión del Consejo. Fue consejera para América Latina y el Caribe del director general de la UNESCO, asesora de programas y proyectos de superación de la pobreza en PNUD, CEPAL, UNICEF y el BID. Participó como representante de Puerto Rico en la reunión del consenso de Montevideo en la ciudad de Montevideo. Integró un equipo en PNUD que operacionalizó el concepto de desarrollo humano sostenible. Formó la Junta de Directores del Instituto de Naciones Unidas para el Desarrollo Social en representación de América Latina y el Caribe durante ocho años. Fue vicepresidenta del Consejo Mundial de las Ciencias Sociales. Más recientemente, coordinadora y docente del área de políticas sociales de la Universidad Centro de Latinoamérica de Economía Humana en Montevideo, Uruguay, y como directora del Instituto de América Latina de Educación para el Desarrollo, donde continúa investigando sobre temas de pobreza, desigualdades y lucha por la equidad. Ha trabajado intensamente en proyectos diversos en Puerto Rico y actualmente es columnista del diario El Nuevo Día de Puerto Rico y la revista digital 80 grados. Desde 2017 produce y conduce un programa semanal multimedia, Voz Alternativa, donde se discuten los temas principales de Puerto Rico y de la región. Vive entre Puerto Rico y Montevideo, Uruguay. Luego, Mirta Rivarola. Ella es socióloga y feminista. Cuenta con estudios de posgrado en los temas de género, desarrollo social y derechos humanos por el Instituto Interamericano de Derechos Humanos de Costa Rica y de Educación Integral de la Sexualidad por la Flaxo de Argentina. Su vida profesional la ha dedicado a los temas de género, adolescencia y juventud, desarrollo social y derechos humanos. Formó parte de las organizaciones que fundaron la Coordinación de Mujeres del Paraguay en el año 1987. Participó en los equipos de modificación del Código Civil Paraguayo en aquellos artículos discriminatorios hacia la mujer y en la elaboración de la Ley 1600 de Prevención de la Violencia Doméstica. Fundó el Grupo de Estudios de la Mujer Paraguaya, GEMPA, como parte del Centro Paraguayo de Estudios Sociológicos y fue editora de la revista feminista Enfoques de Mujer, GEMPA, CPS, desde el año 1986 a 1994. En el año 2002 incorporó a LUMPA, desempeñándose como oficial de género y adolescencia hasta mayo de 2022. Rosario León, ella es socióloga de la Universidad Mayor de San Andrés de La Paz, Bolivia, con posgrado en Flaxoquito, en el Sarlalc y Universidad de York. Tiene estudios de historia, bienes comunes y manejo comunal. Investigadora del Ceres Bolivia y el Taller de Teoría Política, que se hace en análisis de políticas, perdón, en análisis de políticas de la Universidad de Indiana, dirigido por Eleonor Ostrom y otras universidades y centros de investigación internacional, con quienes se desarrolló investigaciones comparativas en varias regiones del mundo. Con el IDS de United Kingdom, con la Universidad de Swansea, también de United Kingdom, IVEAD, Ginebra, Suiza y otros. Facilitadora del programa global FTP de la FAO en la región latinoamericana. En Bolivia dirige, y Bolivia dirige proyectos internacionales con la cooperación internacional, realizando investigaciones en el campo de la participación, el rol de la ayuda para el desarrollo, manejo comunal de bienes comunes. Su campo de acción fue facilitar procesos de desarrollo y reflexividad y reivindicación de derechos y exclusión social en poblaciones campesinas, indígenas, mujeres y poblaciones urbanas en varias regiones de Bolivia y el mundo, además de la formación de investigadores. Los últimos años, realizó investigaciones sobre sociabilidad, pandemia y el rol de las tecnologías virtuales en la cotidianidad y los procesos de reproducción. Por último, pero no por eso menos importante, Virginia Vargas, que ya es socióloga, militante feminista en Perú y América Latina. Socia cofundadora del Centro Flora Tristán en Lima y de la corriente política Articulación Feminista Marco Sur en América Latina. Tiene muchos libros y artículos publicados. Ha sido profesora invitada en diferentes universidades de Europa, Estados Unidos y América Latina. Participa de numerosas redes y diversas iniciativas feministas en América Latina y a nivel global. Tiene activa participación en redes y espacios internacionales y es activa integrante del Consejo Internacional del Foro Social Mundial en representación de la articulación feminista Marco Sur. Su enorme cantidad de publicaciones datan de la década del 80, con una riquísima producción que aún sigue gestando. En 2007, el movimiento feminista en el horizonte político peruano, décadas de 1880-1990, ediciones Floras Tristán de Lima, entre ellas. En el 2008, menciono alguna de las publicaciones, tiene creo que como 35 libros, Virginia. En 2008, Feminismos en América Latina, su aporte a la política y a la democracia. Programa Democracia y Transformación Global del Fondo Editorial de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. En 2012, Crisis y Movimientos Sociales en Nuestra América, Cuerpos, Territorios e Imaginarios. Coeditora con Rafael Joetmer y Marilyn Daza del Programa Democracia y Transformación Global de Lima. Bueno, como verán, quedé yo agotada ya de semejantes currículums. Bienvenidas, una alegría que estén aquí con nosotras. Van a tener, vamos a ver cómo hacemos, 10 minutos cada una para intervenir. Y después vamos a ver si hay preguntas o comentarios del grupo que está escuchando. Y van a volver a tener una segunda ronda de 10 minutos. Así que comenzamos por el orden que está en el flyer, rompiendo un poquitito el orden en el sentido que va a empezar Mari Feijó, que fue la gestora de esta propuesta. Gracias, María Alicia. Buenas tardes a todos y a todas. Como se habrán dado cuenta a partir de los currículums que se acaban de leer, el carácter que tiene esta reunión es compartir con ustedes lo que ha sido la historia personal y política de nuestras sociedades y del desarrollo del feminismo a lo largo de los últimos ya casi 40 años. Hace casi 40 años, 35, que nos conocemos, que hemos trabajado juntas, que hemos intercambiado conocimientos y que hemos empujado en dirección a la situación en la que estamos ahora. Y nos pareció que era importante, dada la situación nunca soñada, es necesario decirlo, en la que nos encontramos a partir de la marea verde, que valía la pena revisar algunas de las cuestiones que están en el surgimiento de esta enorme fuerza activista y académica latinoamericana. Sobre todo por la necesidad de reprisar, de volver a poner en el foco este par de elementos que fue el que fue tan rico que fue la convergencia de demandas de formación académica y salidas de tipo activista. Nos parece que esto es muy importante y que además es bueno refrescarlo porque también entendemos que entre todas las transseccionalidades que tienen ahora nuestros feminismos, hay una absolutamente importante que ha sido hace poco destacada por Maxime Moliné en un estudio para, disculpenme, para unos mujeres, que se refiere al carácter transgeneracional del feminismo. Hay una dimensión transgeneracional en nuestros hogares, en nuestras familias, en nuestros ámbitos de socialización y también hay una dimensión transgeneracional académica que vale la pena recordar ahora. Y creo que vale la pena porque lo primero que nos definía casi 40 años atrás era la convergencia de nuestra identidad de cientistas sociales con nuestra identidad de eso que todavía no llamábamos género. Nosotras transitábamos los ambientes académicos como Claxo, las universidades menos porque la mayoría de nuestros países se encontraban bajo regímenes dictatoriales y empujábamos, pero no dejábamos de sentir ese vacío que rodeaba nuestros esfuerzos. Vacío que en el mejor de los casos era una hostilidad abierta. Y era buena la hostilidad abierta porque nos galvanizaba para confrontarla, pero que en otros casos era una hostilidad larvada que nos ninguneaba, que nos ponía en un lugar de dependencia muy duro, en unas ciencias sociales cuyo esquema de poder principal estaba encabezada por científicos varones que tenían enormes antecedentes y papeles para ocupar el lugar que ocupaban, pero que esa predominancia nunca les debió haber permitido hacernos el vacío. No voy a contar todo porque además la idea de esta mesa no es hacer nuestras historias de vida, sino mostrar cómo se articularon con un contexto que se fue abriendo. En el caso particular de Claxo, yo lo quiero recordar ahora, recibí en su momento la invitación de Francisco de Lich, que era secretario ejecutivo, que me instó a que creara un grupo no de género, no había todavía ese concepto, de condición femenina. Y recuerdo que algunos amigos y amigas me decían, no te lo vayas a creer, es para que estés entretenida, no importa, dije yo, ni me lo creo ni no me lo creo, me sugiere una tarea, la voy a cumplir. Y para el 10 de diciembre del 83, coincidiendo con la salida del gobierno militar y la asunción de Alfonsín en Argentina, creamos el grupo de trabajo Condición Femenina. A partir de ahí comenzamos a hacer las actividades habituales de los grupos de trabajo y a sentir la demanda de muchas mujeres que también sentían este techo que no era de cristal, era de plomo, y querían romper ese techo que acotaba su desarrollo en las prácticas profesionales. Y tenía que ser un tipo de formación que no nos implicara una capitis diminutio respecto del grado de formación de nuestros colegas masculinos. Queríamos ser tan buenos y en muchos casos superiores a ellos, como lo han sido algunas colegas de la que me acuerdo ahora de una que participó en el grupo, que era Julieta Kirgut, que era una contribución absolutamente extraordinaria. En este contexto pensamos que había que encarar un mecanismo sistemático de formación y acompañamiento de mujeres en América Latina y con una donación muy generosa de la Fundación Ford, creamos el programa de investigación y formación sobre la mujer en la región que tuvo una cobertura en toda América del Sur de habla española y por el que pasó un número importante de mujeres que tomaron cursos y luego recibieron sus estipendios para la realización de las investigaciones. Los cursos trataron de priorizar los lugares en los que podíamos tener mayor impacto, Santiago de Chile, Lima, Paraguay, Cochabamba. Y todavía hoy es medio mítico en algunos de estos lugares mujeres que dicen yo fui alumna oyente del curso, no entré a ser becada, pero fui alumna oyente. El desarrollo de estas mujeres ha sido diverso, como lo ha sido el nuestro. Las cinco, una, dos, tres, las seis que estamos aquí, y tenemos historias totalmente distintas. Después, durante, a lo largo de estos años, historias que muestran esto que sabemos hoy, que el feminismo es multifacético, que es heterogéneo, que somos distintas y que hemos elegido las seis caminos distintos sin renunciar nunca a nuestra vocación feminista. En este marco y con esta asamblea, nuevamente, intentamos hacer una tarea de seguimiento de aquella iniciativa tan antigua, seguimiento como quien se ata a una piedra. ¿Qué pasó después? Y con el apoyo de la Fundación Ford, tenemos la oportunidad de estar aquí con ustedes. Quiero agradecer notablemente la buena recepción que tuvo esta iniciativa en CLACSO. Quiero agradecer al Ceres de Cochabamba, que nos ayudó muchísimo en la gestión del proyecto. Y quiero agradecer también a María Elena, no, no, María Elena, no. María Alicia Gutiérrez, que rápidamente acogió esta iniciativa como parte de las tareas del grupo de trabajo. Así que dicho esto, me callo y les cedo la palabra a las colegas. Gracias, Mari. Un cumplimiento del tiempo increíble. Así que bueno, ahora tiene la palabra Claudia Serrano. Muchas gracias, María Alicia. Gracias por el apoyo desde CLACSO para este evento. Gracias especiales a María del Carmen. Como ella dijo, llevamos 40 años de maneras distintas, encontrándonos y discutiendo, analizando, compartiendo. Y hoy lo hacemos desde otra mirada, porque primero pensé mucho cómo iba a empezar y quiero decir que empiezo diciendo que yo me llamo Claudia Serrano y soy socióloga feminista chilena. Desde ahí miro y voy a compartir mi experiencia y mi reflexión, que una de nuestras compañeras me incitó hoy día a que no fuera tan cabezona y pusiera la experiencia. Lo voy a intentar, pero voy a partir de atrás para adelante o de adelante para atrás. Voy a partir del presente para mirar el pasado. Voy a partir diciendo, y no es la misma realidad de todas nosotras, que en este momento en Chile, desde marzo, tenemos a un presidente de 35 años que declara en su programa de gobierno, en su discurso la noche que asume su victoria y en su primera cuenta pública la semana pasada, el 2 de junio, que él lidera un gobierno feminista. Y que las feministas chilenas le creen más que lo que le creyeron a Michelle Bachelet, presidenta de Chile, en dos oportunidades de cuyos gobiernos yo formé parte. Porque Michelle no dijo que liderara un gobierno feminista nunca. No obstante, instaló el primer gobierno paritario y hizo políticas de género de manera muy notable que cambiaron muchos destinos. Tenemos un gobierno feminista, un despliegue feminista y una irreverencia de las mujeres que se expresa en una anécdota de una conocida socióloga, que no se declara feminista, pero que es conocida en América Latina y en Chile, Marta Lagos, que la convidaron a analizar, ecuestóloga, a analizar los resultados de la noche del triunfo. Y ella, que es muy divertida y muy brava, dijo, bien poco seria, así, yo me pregunto, ¿qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? Y uno pensaba, ¿con qué? Con las mujeres. Ese es el escenario que pasa en Chile. Entonces, ahora conecto con la motivación de María del Carmen. Esto no es una manzana que se cayó de un árbol. Esto viene sucediendo desde hace 40 años, en un itinerario de para atrás y para adelante, en el cual, a principios de los 80, un grupo de mujeres de sectores medios, educadas, muchas de ellas regresando del exilio, se interesaron, se motivaron muy profundamente, porque era algo personal, por los estudios de género. Y combinamos, y aquí empiezo a hablar en plural, porque yo era parte de eso, y era muy joven, recién egresada, o recién titulada de sociología, y combinamos nuestro interés académico, eso era el círculo de estudios de la mujer, con el interés activista, y ese era el centro, la morada que existe hasta el día de hoy. Logramos funcionarnos bien, pero el quiénes eran es importante, y el contexto, muy importante también, era un Chile ferozmente circuncrito a una dictadura que nos puso un escenario que nos viabilizó a todos, un enemigo inmenso por delante. Entonces, la lucha con nuestros compañeros fue dura en el dominio intelectual, pero no fue tan dura en el dominio político, porque nosotras salimos a la calle, salimos a protestar de forma que nuestros compañeros, ni mucho menos los partidos, que no existían, no lo podían hacer. Y ahí hicimos, de la mano de Julieta Kirguet, el inolvidable democracia en el país y en la casa, que no es un eslogan, para nosotros es un momento, un setting en la Biblioteca Nacional el mes de mayo del año 83. Y a mí me para los pelos decirles que yo estuve ahí con mis compañeras. ¿Qué colaboró, aparte de esta condición de investigadoras feministas buscando un encuentro y buscando un cambio? Colaboraron las redes, colaboraron los encuentros feministas latinoamericanos y colaboró enormemente la cooperación internacional. Lo voy a decir de manera muy pragmática, había recursos para investigar sobre estos temas. Había quien, había contraparte, y en eso rindo un homenaje a la Fundación Ford y al grupo de estudios de CLACSO. A mí me tocó participar como docente en alguna ocasión y ver a las jóvenes en este itinerario de formación fue extraordinario. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? Para mí fue fácil. Sé que para otras personas fue difícil, porque yo era más joven, no venía herida. Venía realmente con una actitud de, se puede, se tiene que poder, era lo mismo que conseguir la democracia. Se tiene que lograr. Y me trataron bien los compañeros hombres. Me metí a la política, soy militante de un partido, entré al gobierno, estuve en lo que se llamó la institucionalización. Muchas de nosotras nos volcamos al Estado y a los partidos. Mucho se escribió después de que esto fue un error. Yo jamás lo llamaría un error, pero sí dejamos en suspenso una causa vital del feminismo, que es la cualidad de ser mujer, no de ser sujeto de políticas públicas. Que no es lo mismo. Pero lo puedo decir desde hoy, no desde cuando estaba en la gestión. O puedo decir desde hoy que cuando hicimos todas esas políticas públicas, no volvimos a hablar o a luchar desde la perspectiva del patriarcado o con una agenda feminista. Yo hice mis estudios de doctorado sobre el movimiento social de mujeres en Chile. Y lo que encontré tiene todo que ver con este resultado en el proceso de democratización e institucionalización en Chile. Y es que el movimiento chileno no tenía un anhelo reformista cultural profundo. Tenía un anhelo de inserción social igualitaria y una agenda de derechos profunda. O sea, no era la palabra respéteme, era intégreme, págueme lo mismo, deme oportunidades. Pero qué pasó 25 años después, el 2018, qué sucedió en el 2018, que es la tercera ola, usando los términos de Julieta. La primera ola fue el sufragismo, la segunda ola fueron los 80. ¿Qué sucede en el 2018? Empieza a fraccionarse el sistema, el proyecto, la coalición que le había dado sustento a este feminismo institucional. Empezó a no ser ya satisfactoria la democracia con los resultados que tenía, ni el crecimiento económico cuestionable o no, con los resultados que tenía a nivel de país. Y al mismo tiempo, revienta, diría yo, revienta un movimiento social diverso, insólito, porque nace en el ámbito universitario. Lo voy a dejar para la segunda parte, pero solamente quiero enunciar en qué es distinta esta tercera ola de la de los 80, de la cual yo fui parte tan activa. Es distinto porque aquí se habla, o lo que lo gatilla, no es la inserción, no es la igualdad, no es una reivindicación igualitaria. Es una reivindicación identitaria y cultural y por eso es tan profundamente revolucionaria. Es contra el abuso, es contra la violencia, es contra el ser mujer maltratada, no mirada, que teme, que es de manera infinitesimal, desde la más pequeña a la mayor agredida, de manera que todas tenemos ese recuerdo. Y por eso se hace extremadamente masivo. No hay un colectivo que se lleve la pelota, coordina más o no un gran 8 de marzo, pero este es un sentimiento en Chile. Si el año 80 era un grupo ilustrado, audaz, que se generó espacio, con este tremendo instrumento que es el conocimiento y el activismo, en los años 2022, la fuerza es ser mujer, mírame, respétame, porque te lo voy a exigir. Y eso hace política, y eso lo dejo para la segunda vuelta. Bueno, muchísimas gracias, Claudia. Excelente el tiempo, estoy fascinada, porque siempre el rol de coordinación es muy molesto por el tema de los tiempos. Bueno, ahora va Marcia Rivera. Rivera. Correte, por favor, agarra el micrófono, este que está ahí al lado. Muchas gracias, me da más, muchas gracias a María Alicia por provocarnos. Yo quisiera... Prende el micrófono. Ahora. Gracias, Mari, y gracias a María Alicia por provocarnos. Quiero personalmente dedicar el panel y este ejercicio a algunas compañeras que hubieran estado en esta mesa si estuvieran vivas, ¿verdad? Julieta Kirkwood la tenía en primer lugar, Susana Prates de Uruguay, Isabel Larguía, argentina, que vivió muchos años en Cuba, y Magali Pineda de República Dominicana, son las que faltan en esta mesa. Pero hubo muchas más, hubo muchas. Yo, haciendo una lista, ¿verdad?, mentalmente, el ejercicio para preparar esta presentación, me encontré con 36, 40 mujeres que realmente conjugaron excepcionalmente esa vida de investigadoras con activistas, ¿verdad? Y eso creo que fue una característica de esta generación. O sea, si nosotros podemos identificarnos de alguna manera, es que no doblegábamos uno frente al otro, sino que éramos ambas cosas, ambas cosas. Con distintas temáticas que se investigaban, ¿verdad?, con distintas formas de activismo, pero eso estaba muy presente. Estaba muy presente la idea de que había que sustentar el activismo en conocimiento y que el conocimiento tenía que nutrirse de las ideas que salían en el activismo. Y eso me parece que fue un elemento interesante, importante. Yo quisiera pasar revista muy rápido de algunos elementos que considero que estaban en el contexto cuando surge el feminismo de finales de los 60 y que nos hicieron entrar ahí, ¿verdad? Lo primero que menciono es la guerra de Vietnam. En América Latina no fue tan importante, ¿verdad?, como esa presencia, pero sí en los Estados Unidos y en Europa, la guerra de Vietnam fue una guerra que convocó, ¿verdad?, una lucha por un mundo y por un orden más justo. Además, habían tenido que ir a la guerra muchos hombres en Estados Unidos, había muchos fallecidos en la guerra y eso cambiaba un poco las estructuras familiares. Pero en América Latina estaban las luchas de las dictaduras. Y si recordamos, las luchas por la democracia, digamos, en contra de los regímenes dictatoriales. Y esa lucha fue, la participación de las mujeres en ellas fue muy fuerte. Recuerdo, nada más para que ustedes menciono, para que ustedes recuerden, las Madres de la Plaza de Mayo, que no podemos decir que era un movimiento feminista, pero fue evolucionando hacia un movimiento feminista, ¿verdad? Fueron las mujeres que a partir de la ira contra la dictadura se asociaron a luchar por la democracia y por la aparición de los desaparecidos, ¿verdad?, de los miles de desaparecidos. Recuerdo muy bien también el destape español después de la derrota de Franco y cómo las mujeres aprovecharon el contexto de la salida de Franco para hacer una ruptura que marcó la sociedad española desde entonces para acá. Los movimientos estudiantiles, el mayo del 68, México del 68, Puerto Rico del 68, Brasil, Bolivia, Argentina. En todas esas luchas por una universidad pública que pudiera defender la creación de nuevas sociedades, la participación de las estudiantes mujeres empezó a verse por primera vez como algo muy importante. Y eso creo que fue uno de los elementos que fue llevando a atreverse a liderar movimientos sociales que no eran inicialmente movimientos feministas, pero que fueron abriendo el espacio del feminismo para entrar en distintos ámbitos. Esos movimientos universitarios, ¿verdad?, las luchas universitarias por reforma universitaria hablaban de educación, democracia y equidad. Y por ahí se colaron mucho las mujeres también. Los primeros estudios que contataron la subordinación de las mujeres en numerosos ámbitos y el carácter sistémico de la desigualdad de género y que hicieron aportes muy importantes al desarrollo de un feminismo más articulado vinieron de los antropólogas y de las historiadoras, particularmente de las británicas, las británicas y las estadounidenses. Y las antropólogas eran muy interesantes porque iban a investigar distintas culturas y encontraban un elemento común, que en todas había un proceso de subordinación de las mujeres. Y eso daba la primera pista para pensar que había un elemento sociocultural en la construcción de los roles subordinados, ¿verdad?, y de los roles superiores. Es el elemento que yo señalaría como el inmediatamente anterior a que explotara, a que saliera a la superficie la noción de género, diferenciada de la diferencia biológica de los sexos. Y fue realmente muy importante. Las historiadoras, particularmente las británicas, ¿verdad?, y rápidamente se extendió hacia Estados Unidos, incluso argumentaban que el lenguaje, his story, la historia de él, era lo que cubría la historia. Y eso fue un elemento para mí bien singular. Yo creo que mencionaron, Claudia y Mari también lo mencionaron, el importante papel de la cooperación internacional, porque muchas fundaciones privadas, además de la Ford, estaban Sarek, Nobib, Icos, fundaciones holandesas y escandinavas, se dieron cuenta de que ahí había un semillero que iba a seguir explotando y que era importante en las propias luchas de las mujeres, particularmente las escandinavas, las holandesas y las estadounidenses, de ver un crecimiento en sus propios países. Y empezaron a apoyar, ¿verdad?, esas investigaciones. Quiero señalar también el papel de Naciones Unidas, que muchas veces lo damos por desapercibido, pero voy a dar dos ejemplos muy importantes. En 1974, ¿verdad?, la ONU está preparando su primera cumbre mundial de mujeres en todos los organismos, y eso fue medio, como diría mi abuela, a los sucusumucu, medio escondido, medio, ¿verdad?, no tomaba un primer relieve. En el 74, la Conferencia Mundial de Población de Bucarest adoptó el principio del derecho de las parejas e individuos de decidir sobre el número de hijos. Y eso abrió una brecha bien grande, bien grande para, eventualmente, ir trabajando los temas de salud sexual, salud reproductiva, la demografía, ¿verdad?, los temas del aborto. La conferencia del 75 fue todavía una conferencia modesta. Yo diría que era, todavía se hablaba del Año Internacional de la Mujer, los programas de Naciones Unidas eran Mujer y Desarrollo, Mujer y Salud, Mujer, ¿verdad?, como que Mujer era casi un nombre o un apellido que se le pegaba a los programas. Pero eso empezó a cambiar en la Segunda Conferencia Mundial de la Mujer en Copenhagen, donde se aprueba un programa de acción para el decenio, y ahí ya el lenguaje empieza a cambiar, ¿verdad?, y se empieza a hablar de la mujer como un elemento, de las mujeres, como un elemento necesariamente que tiene que ser integrado en las discusiones de desarrollo humano sostenible que empezaban a darse también por esos años. Las distintas cumbres de ahí en adelante de Naciones Unidas, luego de la CEPAL, que incorpora también y crea una Comisión de Población y Desarrollo que ha tenido un impacto tremendo con el Consejo, con el Acuerdo de Montevideo. Ya a los 90, 20 años después de que esto empieza, ya hay un cambio de paradigma. Podemos hablar de un cambio de paradigma y estamos hablando a pasar a una nueva etapa. Entonces, dentro de esa segunda ola, yo creo que hay dos momentos que son un poco distintos. Podemos seguir hablando de ellos después. Gracias, Marcia. Cumplimiento perfecto. Muy bien. Bueno, van a tener una, creo que si siguen así van a tener una segunda ronda con más tiempo inclusive. Así que buenísimo. Bueno, ahora va Mirta Rivarola, tiene la palabra. Sí, bueno, muchísimas gracias por estar en esta mesa. Realmente quiero empezar agradeciéndole a María del Carmen. Tienes que acercarte más al micrófono. ¿Me escuchan ahora? Sí. Bueno, no. Primero quiero agradecer enormemente a María del Carmen que me alentó a participar de esta mesa y realmente con estas amigas, colegas que son compañeras de tanto tiempo y del feminismo acá en América Latina. Bueno, yo vengo de Paraguay, de un país pequeño, como diría Rodabasto, una isla rodada de tierra que estuvo por muchos años bastante aislado del mundo, no solamente del mundo, sino de la propia América Latina. Cuando entonces hablar de la primera ola del feminismo, la segunda ola, nos cuesta mucho a nosotros en Paraguay justamente por las razones que le estoy diciendo. Sí, quiero partir desde hacia el año 80, cuando se hace la conferencia de Nairobi, que van dos compañeras a esa conferencia. Digo los nombres, Manuelita Escobar y Graciela Corbalán. Y vienen a decir, bueno, nosotras estamos pensando cosas acá ya en Paraguay, tenemos que seguir justamente analizando lo que está pasando con las mujeres, visibilizando lo que estamos haciendo. Es ahí que se comienzan a conformar grupos de reflexión, grupos de mujeres. En los centros de investigación empezamos a formar grupos de lectura, empezamos a hablar con compañeras de América Latina, a ver bibliografías y a entender un poco lo que estaba pasando en nuestra región. Y es así que justamente lo primero que vemos es la gran desigualdad que tenemos y una de nuestras primeras reflexiones frente al contexto que vivíamos en una terrible dictadura, sin posibilidades de un pensamiento crítico con las grandes dificultades que teníamos. Unas compañeras nos dicen, miren, tenemos un nuevo código que nos discrimina y nos retrocede 100 años atrás. Entonces, esto es imposible. Comenzamos a leer, nos juntamos y ahí es que entre varios grupos de mujeres nos juntamos y comenzamos a reflexionar sobre eso y hicimos el primer encuentro nacional por nuestra igualdad ante la ley. Este fue un hito que justamente lo conversamos con Línea Vareiro antes de venir acá, que fue el hito que nos marcó justamente para sentirnos como un colectivo que teníamos cosas que decir, que teníamos cosas que mostrar, que teníamos que visibilizarnos lo invisibilizadas que estábamos. Nos reunimos en ese gran encuentro de más de 200 personas y donde partimos justamente desde la investigación, desde mostrar a través de datos, de evidencias, cuál era la situación de nosotras como mujeres. No hablamos mucho todavía de género en ese momento, era un concepto que todavía no lo teníamos totalmente trabajado, pero mostramos cómo estábamos las mujeres en ese momento, tanto en la economía, en las leyes, en distintos aspectos. Y a partir de esa reflexión, nosotros logramos hacer una propuesta de cambio de leyes y en el 1988 formamos la Coordinación de Mujeres del Paraguay. La Coordinación de Mujeres del Paraguay, que conformaban más de 15 organizaciones, finalmente en sus estatutos dice que es una coordinación feminista, que en el año 88 eso era bastante revolucionario para Paraguay, ¿verdad? La coordinación donde había muchas organizaciones, algunas muy cercanas a la iglesia, como te acordás, Miriam, de la pastoral social de la iglesia, pero todas se definieron, somos feministas y queremos cambiar nuestra situación y tenemos que comenzar con estas leyes que nos discriminan. Fue así que logramos tener una propuesta y somos el primer colectivo, cuando cae la dictadura en el 1989, en presentar una propuesta al nuevo gobierno democrático. Entonces, eso marcó realmente nuestro camino y seguimos trabajando y hay otros hitos importantes en este recorrido que quiero señalar muy rápidamente, que fue justamente poder participar en algunas instancias internacionales, como fue irnos a los encuentros de mujeres, por ejemplo, el encuentro de San Bernardo en Mar del Plata, en San Bernardo en Argentina, que fue el primer encuentro donde se fueron como dos buses de Paraguay, porque Argentina estaba cerca de Paraguay, y fue algo tremendamente fuerte para todas nosotras, porque es la primera vez que nos sentimos que formamos parte de un colectivo latinoamericano. Nos sentimos que estamos hablando el mismo idioma, nos sentimos como feministas que estamos haciendo, estamos haciendo una revolución, estamos haciendo cambios de paradigmas, cambios de estructuras, entonces eso nos sentimos, porque veníamos de un país tan aislado, sentíamos que formamos parte de algo, de algo transformador. Bueno, esa fue nuestra ruta y esa nos llevó después justamente a ir a Mar del Plata, en la conferencia previa a Beijing. A Beijing fuimos más de 20 personas acompañando a la delegación oficial y también a la reunión de Guairú, ¿verdad? En la delegación oficial fueron feministas importantes de Paraguay, acompañando a la delegación oficial como Línea Vareiro, Graciela Corbalán, María Victoria Heckel. Entonces, ahí también empezamos a incidir y a estar en las instituciones, como lo dijo Claudia. Entramos, logramos también a través de la fuerza del movimiento de mujeres que en el gobierno del 93 se implementa la Secretaría de la Mujer, que hoy es ministerio, en ese momento secretaría, y donde muchas de nuestras compañeras trabajaron y estuvieron trabajando ahí justamente en políticas de igualdad. Bueno, ese recorrido tan importante del feminismo en Paraguay, lo que nos permitió justamente es tener esa voz frente a una sociedad tremendamente conservadora, a un gobierno que hasta hoy sigue siendo, y lastimosamente tengo que decir todo lo opuesto a lo que dijo Claudia. Nosotros, en vez de ir para adelante, estamos yendo para atrás, en un ambiente restrictivo donde ni siquiera la palabra género no puede ser dicha, ni siquiera en las políticas de igualdad. Entonces, tenemos muchas cosas que, por trabajar, entonces realmente cuando nos juntamos nos entra una cierta depresión después de tanto trabajo y de tantas cosas hechas, ¿verdad? Entonces, lo que quiero simplemente mostrar con esta muy breve reflexión sobre los hitos que nos marcaron es que en Paraguay empezamos en esta nueva ola, que podíamos llamar la segunda ola del feminismo, empezamos a trabajar y fue muy importante, Mari Carmen, como decís, haber tenido primero una cooperación internacional que fue sensible a nuestro trabajo y tenerle también a CLACSO y tener el curso en Paraguay, porque eso fue un elemento clave en un país donde hasta hoy la universidad está absolutamente cerrada, consternida a la investigación, al pensamiento crítico. Y tener un espacio de reflexión donde más de 25 personas, 10 que estaban becadas por CLACSO y más de 12 o 15 que eran de Paraguay, donde muchas de ellas siguieron trabajando en los estudios de género, etc., formaban parte de ese curso, fue clave y fundamental justamente para seguir fortaleciendo esta masa crítica, que para nosotros es fundamental seguir trabajando en eso porque la militancia tiene que ir acompañada del conocimiento y de las evidencias. Entonces, esa es nuestra, justamente en este momento, lo que nos aglutina y lo que nos mueve justamente para poder enfrentarnos a una sociedad terriblemente conservadora y en ese sentido, pues vamos a hablar un poco de lo que es hoy el movimiento feminista, esta ola verde y cómo se está dando en Paraguay. Así que muchas gracias. Muchas gracias a vos, Mirta. Y ahora tiene la palabra, entonces, Rosario León. Buenas tardes. En primer lugar, quiero expresar mi profunda alegría y felicitar y agradecer a María del Carmen y a todas las colegas aquí presentes por haber hecho posible este encuentro. Pensar después de 40 años es más sentir que hacer una memoria lineal de lo ocurrido. Es sentir que, de alguna manera, hay ritmos de continuidad, ritmo de persistencia, pero también una profunda complejización de esta historia del feminismo en nuestros países. En Bolivia, como ustedes ya sabrán, la política se hace en las calles. La política es la historia de las movilizaciones permanentes, donde las mujeres han tenido una presencia, pero asombrosa, cotidiana, fuerte, rebelde, en casi todas las movilizaciones en nuestra historia. Sin embargo, esa presencia histórica, esa presencia de lucha, esa presencia permanente, no solamente en el ámbito público, sino resolviendo los temas de la pobreza, de las crisis, de los sistemas de ajuste estructural, de los cambios tecnológicos, etcétera, se mantuvieron en un mundo invisible, donde hay heroínas que no están siendo visibilizadas lo suficiente. Para hablar un poco de la historia, que no es lineal, como digo, sino una historia de idas y vueltas, también como lo señalaron las colegas, debo decir que el año 80 o los años 80 son producto de una historia horrenda de dictadura en toda la década de los 70. Una década en la que se empobrecen los movimientos, se empobrece a la gente, se persigue a la gente, se cierran las universidades, hay una generación entera que sale asilada en muy malas condiciones a veces, y a veces con ciertas oportunidades, y que de alguna manera es mantenido el movimiento social a partir de lo que es la lucha de las mineras y de los mineros. Precisamente el año 79, que es un hito histórico importante, se va a romper el ciclo dictatorial de Bolivia a partir de la huelga minera de las mujeres de las minas, donde sale una figura que internacionalmente se conoce, Domitila Chungara. Domitila Chungara, además de haber luchado junto a sus compañeras por la democracia, etc., es pionera en plantear la necesidad de ver todo el fenómeno de la reproducción, de la explotación intrahogar. Hay algo que no se rescata lo suficiente en el pensamiento de las luchadoras femeninas, de las luchadoras mujeres en Bolivia, y es que muy temprano ellas ya comenzaron a darse cuenta de este sistema de desigualdad, este sistema de explotación interna en el hogar. Y nosotros comenzamos a trabajar en ese entonces, a partir un poco del diseño de la Mujer de Naciones Unidas, que va a dar una contribución enorme, en todos estos programas que de alguna manera se tuvieron que volver asistencialistas por el contexto político en el que vivíamos. Y entonces, a través de promocionar los clubes de madres y todas esas cosas que sacaban a las mujeres del hogar, pero de alguna manera como una especie de ayuda entre todas las estrategias de vida que estaban siguiendo para poder replantear los sistemas de opresión, los sistemas de desigualdad en los que vivían dentro de sus hogares, a partir de procesos de agudización de pobreza permanente. Entonces, las crisis siempre, hasta hoy, tienen un rostro de mujer. Ahora, yo tuve la suerte que en el año 80, 81, cuando pensamos ya que habíamos terminado con el ciclo de listaduras, me integro a un grupo de investigadores que volvía de todos los asilos que habían tenido y que volvían algunos ya con doctorados, ya formados, a una sociedad donde teníamos una sola universidad pública y no había otras universidades privadas todavía. O sea, que en los años 70, Bolivia tenía una sola universidad donde nos formaba… bueno, una sola universidad en cada departamento de Bolivia, pero en general centrado en la paz y las otras sí muy importantes que ya tenían la historia, pero el centralismo hacía que sea la paz el centro de todas las formaciones académicas y de investigación. Estos jóvenes van a formar lo que hoy es el CERES, que ya va a cumplir 43 años de vida y de alguna manera es parte de la historia de la academia en Bolivia. Y desde allí es que yo voy a comenzar a trabajar con una cierta ventaja. Este grupo comienza haciendo un primerísimo estudio en todo el país sobre mujer, clase y discriminación social, en plena dictadura, 1975 y van a terminar en 1979. Ese estudio va a dar resultados empíricos, cosa que fue muy difícil en la historia de la academia boliviana construir base empírica de conocimiento, de realidad. Entonces, este estudio va a mostrar estos sistemas de discriminación, estos sistemas de explotación y el rol importante de las mujeres en el ámbito de la reproducción. En 1983, el programa UNRIS va a apoyar varios programas de investigación en Latinoamérica y el mundo y es a partir de este programa del UNRIS sobre participación popular que vamos a iniciar un proceso de investigación sobre la economía familiar en Bolivia que va a dar luces sobre cómo los sistemas de innovación tecnológica como la Revolución Verde y otras iniciativas de desarrollo habían desestructurado las economías campesinas y demás. Pero más tarde, estábamos viviendo una crisis que se adelantaba ya lo que va a ser el ajuste estructural y había una conmoción en los sistemas sociales, obreros, mineros, campesinos, etcétera, que no nos da abasto para dar cuenta de todo ello. En ese contexto aparece una iniciativa 1987, este curso de CLACSO, en un momento de escasez de fondos y de medios para investigar en general y mucho menos para las mujeres. Y este curso va a ser muy, muy importante para las bolivianas porque va a dar curso no solamente a recibir insumos teóricos, conceptuales sobre feminismo, pero sobre todo lo que se llamaba los estudios de la mujer en ese entonces. A partir de ese curso van a surgir una serie de estrategias de movilización y de activismo de las mujeres que van a formar grupos de trabajo, la Plataforma de la Mujer, la Coordinadora de la Mujer. Son instituciones, grupos, colectivos que salen de estos nichos de formación que no fueron hechos solamente en La Paz, fueron en Cochabamba, en Santa Cruz y en La Paz. Y eso dio muchas posibilidades. Por tanto, creo que en ese momento comienza una historia de CLACSO muy importante para Bolivia porque a partir de esas becas que eran pequeñas, no eran en el tiempo prolongada, seis meses, tres meses, constituyen una estrategia muy, pero muy importante para los jóvenes y para las mujeres jóvenes que están intentando hacer investigación. Y algo hay que decir también, que en este momento en Bolivia no existían financieras, agencias financieras, pero comienza a llegar una que otra a través de los contactos internacionales de compañeras como Mari Carmen y otras que van a articular financiamientos para investigar en Bolivia, estaban situadas en Perú. Casi todas las financieras en ese momento estaban situadas en Perú. Pero ¿qué pasaba en Perú en ese momento? Sendero Luminoso había creado todo un sistema de terror, un sistema de violencia tal que muchas financieras comenzaron a salir del Perú. Y bueno, gracias a esto, gracias. Ay, qué mala. Es que tengo que sacar mis ventajas del terror. Bueno, muchas de estas financieras comenzaron a llegar a Bolivia y ahí cambia también la historia. ¿Por qué? Porque realmente hay muchas críticas al rol de las financieras y demás. Sin embargo, si no hubiese sido el apoyo, el apoyo de agencias que se sensibilizaron con las movilizaciones, con las luchas de las mujeres, poco podríamos haber avanzado hasta aquí. Y principalmente quiero decir que lo que pasa hoy en Bolivia, que después puedo acotar, porque ya estamos en plena cuarta ola en Bolivia, no es de una generación espontánea, es producto de todos esos esfuerzos, de todas esas iniciativas, tanto institucionalizadas como parte de las luchas de las mujeres populares en las calles. Parte del movimiento político que renovó la política en Bolivia a partir del 2006. Ahí me quedaré. Gracias, Rosario. Después ya va a haber una segunda ronda donde van a poder aclarar y agregar mucho más. Bueno, Virginia, para cerrar esta primera ronda. No sé si aquel oeste te llega mejor. Aquí, acá. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias. Muchas gracias, obviamente, a María Carmen Feijó y a nuestra querida coordinadora de mesa, que realmente se ha fajado muchísimo para que esto pueda salir como está saliendo. Bueno, yo también soy socióloga de Perú, como ya se dijo, y hay una lejera diferencia. Yo estoy en este proceso hace 43 años, porque mañana no, pero dentro de un mes más o menos cumplo 77 años. Y entonces me parece increíble que habíamos comenzado esto de esa forma. Y les quiero decir que cuando comenzamos nosotras ya había feministas. Cuando Flora Tristán, la institución que finalmente nosotros creamos después, es una institución que nace después de un taller de tres meses sobre condición económica y social de la mujer, porque en esa época no había género, 78, donde una de nuestras profesoras, por supuesto, fue Marcia Rivera. Ahí empezamos así. O Magdalena León de Leal de Colombia también. En fin, empezamos, pero ustedes ya traían una dimensión. Entonces, yo creo que esta fue una apuesta de nuestra generación, más o menos, creo que es claro, sin saber quizás al comienzo cómo, desde la intuición de no querer tener el mismo, quizás, rol que habían tenido nuestras madres, por más que las quisiéramos, porque ya queríamos estudiar, ya queríamos hacer una serie de otras cuestiones. Yo me defino como una activista feminista que reflexiona sobre la práctica y de esta reflexión es donde yo me he articulado con la Academia Feminista Naciente, que está también puesta acá y ahí hemos complotado juntas. Dos tensiones iniciales que yo quiero decir en relación a lo que éramos en ese momento. Primero, la lucha por la autonomía, porque muchas de nosotras veníamos de las izquierdas. Yo sigo siendo del horizonte de las izquierdas, no de un partido específico, a pesar de que fue militante muchos años en Chile, además en el Partido Socialista. Bueno, pero el problema es que los partidos en ese momento, donde estaban además nuestros compañeros, creían de que estas mujeres medias locas que estaban en las calles moviendo a las mujeres o solidarizándose con los trabajadores, eran regias, porque estábamos con ellos y entonces cada uno sentía de que el movimiento era propio porque sus esposas o sus compañeras o sus amantes estaban por ahí. El día que salimos por el aborto, en vez de jalar un buen número de mujeres, llegamos 50, terminamos 20 por el nivel de agresión en la casa. Y esto es una cosa que yo casi no cuento, pero vale la pena contarlo ahora. Llego a mi casa y mi compañero, un tipo muy lindo, con el que ya no estoy, pero seguimos siendo amigos, yo le cuento, pero mira lo que pasó, y era toda muy dolida y enojada. Y entonces me mira y me dice, yo no entiendo, Gina, como una mujer tan inteligente como tú, puedes perder el tiempo en estupideces como esas. ¡Guau! Ahí es donde yo me radicalicé totalmente. Nos costó un mes de pelea completo, ¿no es cierto? Pero lo peor fue al día siguiente, en el diario de Marca, que no era de Sendero Luminoso todavía, sino de las izquierdas, salió un artículo en la segunda página, la tercera página, de un poeta conocido, Paco Vendezú, que se titulaba Las feministas son flores sin regar, porque nos faltaba, obviamente, macho para ser. Bueno, así fueron nuestros comienzos, de verdad, yo creo que en todos los países fue igual. Y el segundo, la segunda tensión inicial que tuvimos es la falta de categorías para poder explicitar lo que éramos, esto que Julieta tan claramente decía, las tablas del conocer no tienen ni los códigos ni los conceptos como para que nosotras podamos entender lo que nos pasa. Entonces, tenemos que comenzar a inventarlo todo. Entonces, yo creo que ese, nombrar lo que no tenía nombre en ese momento y volverlo político fue la marca que alimentó la formación teórica, política, epistémica de los feminismos latinoamericanos desde el comienzo, me da la impresión. Y además, otra dimensión que me parece fundamental es que, algo que yo siempre rescato, o sea, la acción abre el espacio. La acción de comprometerse a un curso que capaz no tenía ni idea de cómo era, abrió el espacio, por ejemplo, para que Mari Carmen pudiera hacer lo que hizo con todo esto. La lucha, por ejemplo, después nos enteramos de esta extraordinaria mujer chicana, latinoamericana, chicana, mexicana, sobre pensamiento de frontera, un pensamiento que está en los márgenes, que no está en el centro. O lo de Julieta Kirchwood, que ya fue dicho, que no lo repito, democracia en el país y en la casa, y esa sola consigna expresaba no solamente una lucha clarísima, sino una teoría de la democracia y una forma transgresora de hacer política y no solo en dictadura, sino también en democracia. Así fuimos aprendiendo y así hemos seguido aprendiendo a lo largo de todo este tiempo. Creo de que, bueno, no teníamos todas las claves, creo de que los encuentros feministas que comenzamos en 1981, llevamos ahora 15, primero cada año, después cada dos, ahora cada tres, porque no nos da para más, pero está, y está, y se discute, y se propone, y salen cosas, no salen reflexiones. Otra, algo que yo sí siempre también quiero contar es que cuando estuvimos en el segundo encuentro feminista en el Perú en 1983, fueron dos cosas muy interesantes. Primero, algo que estaba muy en tensión todavía con las izquierdas y con los movimientos populares, porque entonces decían que las feministas éramos antipopulares o cosas por el estilo, entonces toda esa tensión se dio dentro del encuentro y yo estaba, Julieta Kirgut estaba alojada en mi casa porque habíamos sido militantes juntas en Chile, muy amiga, muy querida. Bueno, y entonces ella me vio en esta cosa de tensión tan grande porque yo estaba en la organización. Y a partir de ahí sacó esta extraordinaria reflexión sobre los nudos de la sabiduría feminista, que comienza con lo siguiente, nada fue igual después de Lima, es decir, nada fue igual en relación a la conflictividad que se arma y que uno tiene que resolver. Y esta es otra dimensión que yo quiero traer, porque es muy importante, creo, para la situación actual, que es la importancia del conflicto, el conflicto en el buen sentido, el conflicto de eso que te trae una presencia o una voz que no estaba. En el encuentro feminista este que les digo del 83, que fue todo un aprendizaje, hicimos el patriarcado, el patriarcado y la iglesia, el patriarcado y Estado, el patriarcado y sexualidad, todo. Y entonces una de las feministas mexicanas, además, que estaba apoyándonos, dijo, ¿y qué pasa con las lesbianas? Y yo dije, claro, hagamos un mini taller de lesbianas. Bueno, hicimos el mini taller de lesbianas y mientras los demás tenían 30, 15, 50 mujeres, este tuvo 300 y pico de mujeres, más de la mitad de las asistentes en ese momento. Y ahí todas comenzamos a descubrir también nuestras bisexualidades, nuestros aprendizajes diferentes de la sexualidad y la organización de las lesbianas como fuerza política. Si ellas no hubieran hablado, si no estuvieran ahí, seguramente hubiéramos demorado más. Entonces, esta idea de que la acción abre el espacio, creo que es importante. Y esto, por supuesto, otro ejemplo que tengo, que no quiero dejar de pasar, es el del acoso político. El acoso político surge en esta década en Bolivia, porque ya las bolivianas habían denunciado claramente el acoso que sufrían las regidoras y las alcaldesas por los hombres que no estaban dispuestos a que las mujeres tuvieran. Demoraron como nueve años, creo, hasta que mataron a una de las regidoras de la Municipalidad del Alto, me da la impresión. Y entonces, recién ahí aprobaron esta ley del acoso político, que ahora es una ley por la cual estamos peleando y además asumiendo en toda América Latina. Bueno, en esta expresividad, para esta nueva mirada, si ustedes quieren, ha habido muchas cosas súper importantes, o sea, todo lo que se ha avanzado en la economía feminista, con el cuidado, por ejemplo, que es muy importante, todo lo que es la lucha por la sostenibilidad de la vida, con nuestra idea de la interdependencia y ecodependencia como clave para el desarrollo futuro. Y una, en fin, creando este tipo de cosas. Sin embargo, creo que hay una dimensión que ha sido absolutamente fundamental, que es, además de la tremenda masividad de los feminismos que han estado ya hablando, yo creo que comenzó una desobediencia epistémica mucho más profunda, o mucho más, no sé, profunda, simplemente más actual, quizás. Entonces, ya no viendo a América Latina solo como un lugar geográfico, que sea nuestra lucha, sino como una perspectiva de análisis, una construcción de un pensamiento situado en la propia realidad latinoamericana. Y la realidad latinoamericana es una realidad pluricultural, multiétnica, plurisexual, de enorme desigualdad y de enorme diversidad, diversidad teñida, de desigualdad. Y entonces, hay una, también otra mexicana, fíjense qué interesante, ¿no? Estoy citando a todas, Silvia, Silvia, Marcos. Ella habla del momento de la explosión de saberes avasallados. Es decir, aquellos saberes que estaban al costado, que no estaban siendo reconocidos, estaban viendo simplemente como folclor, comienzan a tener toda una mirada. Entonces, es una revolución del conocimiento, que por supuesto, por ejemplo, todo lo que es la cosmovisión indígena con su mirada del buen vivir, que se acerca muchísimo a la propuesta del cuidado que traemos también las feministas, o el derecho a autonombrarse, que no estaba antes, en este momento, en América Latina. América Latina tiene como nombre puesto por los feminismos indígenas la tierra del Avia Ayala, o sea, tierra profunda, tierra fructífera, etcétera, etcétera, y para evitar América Latina. O las feministas negras, brasileras, como Lidia González, Lidia González, ella hablaba de amefricanidad, porque la palabra América Latina no nos pone como negras. Entonces, yo creo que este derecho a autonombrarse y esta presencia y estas voces que no estaban antes, con la fuerza que están ahora en nuestra época, pero creo que fue justamente ese avance que hicimos nosotras en esta mirada transgresora de la realidad que nos tocaba, las que también pusimos el piso y abrimos el espacio. Y entonces, lo más interesante para mí en este momento es cómo todo lo de la juventud, tenemos que mirarlo. Estamos en tiempo. Con eso termino. Ahí está, esto termino. No, la forma en que estas diferentes vertientes feministas comienzan también a tratar de articularse en un lenguaje más o menos similar a sus características. Entonces, simplemente termino con una de las frases en los carteles de las movilizaciones feministas indígenas en América Latina, que creo que resume este proceso. El patriarcado le hace a mi cuerpo lo que las economías extractivistas le hacen a mi territorio. Esa capacidad de colocar el cuerpo, una de las epistemes centrales de los feminismos de toda la vida a su propia realidad, es realmente un salto epistémico cualitativo para pensar nuestro feminismo en el nuevo milenio. Gracias, Virginia. Y gracias a todas. La verdad que excelente planteo. Me parece que quedó muy claro y muy en evidencia una relación que parece, digamos, desde la teoría como tan antigua y denostada, que es la relación entre la praxis y el conocimiento, entre la teoría y la praxis, para ser un poco ortodoxas. Pero aquí, de alguna manera, desde Marcia, que plantea un contexto general, global, muy importante, hasta los distintos casos locales, pero también los planteos como Gina ahora, más de regionales, muestran claramente que los feminismos se han ido insertando en una estrechísima relación con la política en términos generales, con los regímenes políticos, con los momentos históricos específicos. Y que eso ha producido un conocimiento, un saber en las fronteras, en los límites, en esta revolución epistémica, pero también en una praxis política. Justamente en una mesa, ayer o antes de ayer, una chica muy joven argentina habló acerca de su producción y de su libro y dijo, yo, ella dijo, yo soy marxista, esa es mi especialidad, pero yo vengo leyendo feminismo hace cinco años. Y yo cuando me tocó hablar, le dije, te admiro que te hayas animado a escribir un libro. Porque yo soy feminista desde los ochenta y creo que me animé, no sé, veinte años después. Y entonces le digo, pero te admiro, y te admiro mucho que lo hayas hecho, pero me parece que es muy interesante rescatar que eso tiene que ver con las prácticas políticas. La marea verde y el gran avance y práctica política de los feminismos permiten que también haya esa reverberación de una producción teórica muy rica. Así que bueno, me pareció, a mí me encantó, me conmocionó bastante, me hizo acordar momentos de los que fui partícipe, así que la verdad muy contenta con esta participación y abriríamos a preguntas, a comentarios de las que están presentes, así ya le damos después una segunda ronda para que ellas puedan libremente continuar con su comentario. Adelante Cristina. Gracias. 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 Dice que la lengua hace muchas experiencias desde los que ven que todos hablaron de que hablaron de estas conexiones entre los varios países, pero Pero solo Virginia evocó a Lelia González, entonces quedé pensando sobre cómo pensaron, cómo experimentaron esta conexión con Brasil o no. Solo eso. Muchas gracias. Gracias, Cristina. No sé si así. Sí, sí, sí. Ustedes hablaron acerca del feminismo, pero también la relación que tiene el feminismo con el Estado, con las instituciones del Estado. Entonces, desde su experiencia como activistas, ¿cuál ha sido o de qué manera enfrenta el activismo feminista esta… sí la relación con el Estado, pero también el Estado ejerce cierta represión, ¿no? También esa forma de incorporar al feminismo, de hacer políticas para el feminismo, sí trae beneficios, pero también puede ser vista como lo que decía, ¿no? Una forma de represión, de querer captar a este sector y darle lo que el Estado quiere y no lo que las feministas piden, ¿no? Entonces, esto. ¿Cómo ha sido este choque o esta relación y la forma de… como de no caer o de no… sí, de no perderse en esta… en la relación? Porque, por ejemplo, los partidos políticos dejan muchas veces sus ideologías para ganar más electores. Y si el electorado se encuentra, por ejemplo, entre el feminismo, bueno, pues nos vamos por ese sector. Entonces, pues sí, esta lucha o lo que hablaban, por ejemplo, de los financiamientos por parte de ciertas agrupaciones, ¿no? Que de alguna manera, pues sí, podrían… lo vemos, por ejemplo, ahora cada que es 8 de marzo, ¿no? Y venden tenis morados y venden blusas moradas porque también el capitalismo, pues se ha apropiado de alguna manera de la lucha. Entonces, ¿cómo enfrentar esto, no? No perderse entre los financiamientos, no perderse entre el Estado y no caer como en esta represión y no envolverse en esto. ¿Cómo enfrenta el activismo feminista esto? Y eso sería todo. Gracias. Bueno, sumándome lo que dice la compañera, yo agregaría también cómo ustedes han jugado en ese campo de batalla del feminismo, también en instituciones que en Latinoamérica tienen esta tradición colonial y que se han configurado como Estados modernos en prácticas coloniales. Creo que eso también pone en juego otras cuestiones cuando se está en el trabajo que ustedes han desempeñado del activismo, pero también en las instituciones. Hola, buenas tardes. No, me quedé pensando que pareciera que cuando hablamos de feminismo latinoamericano la cuestión de la autonomía es lo que más genera ruido, ¿no? Y sé el papel que muchas de ustedes tuvieron en los años 90 cuando hubo ese gran quiebre, ¿no? Entre el feminismo autónomo y el feminismo más institucionalizado. Y una cosa que nos toca a nosotras hoy día, que nos dimos cuenta, ¿no? Estuve en un proceso de conformar una asamblea de feminismos autónomos acá en la Ciudad de México y estábamos leyendo mucho el feminismo de los 90 y nos dimos cuenta de que temas que en aquel momento generaron muchas divergencias, ¿no? Sobre todo desde la postura autónoma, la crítica a las dinámicas de financiación, en fin, todo el tema de las conferencias. Hoy día hay posturas que eran vistas como muy institucionales en aquel momento, pero que incluso para los feminismos autónomos de hoy parece que vamos en un retroceso de derechos, ¿no? Que incluso posturas autónomas se ponen a defender ese tipo de derechos mínimos, ¿no? Entonces, se me hace que la autonomía que vivimos hoy día es bastante más rebajada que la que hubo en los años 90. No sé si me explico bien, pero un poco eso, ¿no? Cuando criticamos el feminismo institucional de los 90, finalmente estamos hablando de algo que aún así es mucho más avanzado que lo que tenemos hoy día. Una cosa así muy extraña, ¿no? Entonces, si pudieran comentar algo en ese sentido. Sí, bueno, una pregunta más que había levantado la mano, vos, y después ya volvemos el micrófono. Ah, vos también, perdón, no te había visto. Bueno, estas dos preguntas y después volvemos la voz a las compañeras. Gracias, buenas tardes a todos y todas. A mí me gustaría dirigir un poquito la atención en cuanto al activismo, estoy interesada en estudiar el activismo. Y mi pregunta inicial, cuando yo leo el título de su mesa de discusión, yo me preguntaba, ¿cómo se forma el activismo? ¿Cómo se forma un activista que influye en él para que decida participar, para que en todos estos aspectos que le rodea se sienta atraído o atraída? Ahora, ustedes plantearon desde sus propias experiencias, pero algo que resonó mucho y creo que la mayoría de ustedes concidió es la parte de los talleres, y formamos talleres y nos hicimos círculos de lectura, entonces se forma el activismo, hablamos de una formación, o desde sus experiencias, ¿cómo podríamos definir qué elementos definen a un sujeto o sujeta activista? Esa sería mi pregunta. Gracias. Una pregunta más por aquí, ¿no? ¿Hay más? Ah, no veo. ¿Quién más? Ah, perdón. Pero estoy un poco... Estaba mirando como para allá, perdón. Yo creo que ahí dejaríamos porque si no, no van a tener tiempo para responder. Sí. Y para agregar lo que quieran. Buenas tardes de Paraguay, Miriam. A mí me encantó, desde el título de este espacio, sé que desde el Grupo Memoria, que tuve yo una participación muy poco adecuada, surgió esta idea de poder hablar de los activismos, las memorias y el feminismo, y entonces, en ese sentido, felicito a las integrantes del grupo de traerles a ustedes para compartir eso. Sobre todo porque yo creo que hay un punto, no sé si es una característica precisamente, pero desde mi experiencia yo la veo así, que desde las mujeres pensantes feministas, el activismo siempre estuvo presente en nuestros países. Por lo menos en Paraguay mi experiencia ha sido así. Sé que en otros países hay como distancias diferentes, pero en Paraguay, tal como lo decía la compañera Mirta, al vivir en una dictadura tan feroz, no teníamos luego academia. Entonces, quienes estaban formadas, quienes eran las pensantes, también tenían sus espacios desde las ONGs, desde las organizaciones, y para mí, por lo menos mi experiencia de aprendizaje tiene que ver que esa lectura, ese academicismo feminista, lo tuve en las ONGs. Eso hace también que sea mucho más, que hizo posible también que las cercanías de aquellas pioneras feministas con las activistas, con el movimiento, haya sido, no digo fácil, pero cercano. Entonces, para mí, una característica, y después cuando conocí a otras feministas como Gine, y de otros países, veo esa característica de activismo y academia con el feminismo. Lo segundo, y tiene que ver con esto, que a lo mejor se une un poco con lo que preguntaba la compañera, la posibilidad de incidir en las políticas, en la institucionalización del género en el Estado, que es propio de los 90, y que el desafío, por lo menos en Paraguay, que tuvimos fue que siempre estuvimos en la vereda de enfrente, aun cuando eran feministas las consultoras en el Ministerio de la Mujer, en hacer planes, en hacer evaluaciones, pero poder mantener esa autonomía nos permitía tener la posibilidad de decir, no tenemos ninguna atadura con el Estado, aun en momentos en que teníamos muy buena relación con instituciones del Estado. Y creo que esa es una característica también de la región, ¿verdad? Que se puede negociar, se puede incidir, se puede trabajar, siempre y cuando nosotras nos hemos mantenido como feministas de la región con nuestras especificidades en términos de la demanda. Y yo creo que ese es un punto que no ha sido debidamente entendido, o todavía a lo mejor nos falta a nosotras las feministas más antiguas, ¿verdad? Yo me siento como en el medio de poder traspasar a las generaciones jóvenes, ¿qué significa incidir ante el Estado? ¿qué significa demandar ante el Estado sin perder nuestras autonomías? Me quedo por ahí para que ustedes puedan abordar más. ¿Y la compañera ya? ¿Queda alguien más que por ahí no haya visto? Bueno, entonces con la intervención de ella damos la palabra a la mesa de nuevo. Buenas tardes, me llamo Laura, también soy de Brasil, y es más como un comentario hacia lo que Cristina comentó. A veces yo siento que si no Brasil se comporta como si fuera un norte global dentro de la América Latina, como que se da la espalda, entonces no sé si sería… Yo vengo de la Universidad de Integración Latinoamericana, que se queda en Foz de Iguazú, y solo tiene 10 años, 12 años, entonces no sé si sería un esfuerzo que es necesario más de Brasil hacia los otros países hispanohablantes, pero también me pregunto a ustedes si hay traducciones de pensadoras brasileras para el español, si hace falta, si hay esta cooperación, pero en mi cabeza sí me queda como si fuera, hace falta un cambio de nuevo político y cultural en Brasil para que sí haya la integración. Eso sería mi comentario. Bueno, muchas gracias por las intervenciones, preguntas y comentarios, y hacemos una ronda igual que como hicimos la primera, más o menos tienen 5 minutos cada una. No sé, creo que ahí van contestando las preguntas y van agregando algo, cada una decida qué quiere tomar de todo lo que se preguntó, o si prefiere agregar algo propio de lo que les quedó en el camino, digamos. Gracias, Mara Alicia. Voy a hacer las dos cosas, porque voy a tomar especialmente los temas de autonomía que varias compañeras mencionaron y me parece súper interesante, es propio del pasado y propio del futuro. No voy a responder sobre el tema de Brasil, que también me parece, porque no lo sé. Yo sé que hay colegas que pueden hacer, o sea, con cariño, por ignorante, lo dejo para las colegas. El movimiento social, un movimiento social, este, movimiento social feminista, movimiento social de las mujeres, tiene siempre intrínsecamente una vocación de cambio y transformación. Eso es lo que lo transforma en un sujeto de acción colectiva. Por lo tanto, tiene una, ya sea que la ejerza o que la exija, la necesidad de traducirse en prácticas. Entonces, aquí hay un dilema que es estructural, es intrínseco, en ese sentido quiero decirlo. De alguna manera, queremos generar cambio y hay que instrumentar el cambio. Y si te pasas a la vereda del cambio y no de la reivindicación pura, lo vivimos, lo experimentamos en el Chile de los 90, todas mis compañeras lo mencionaron, voy a hablarlo por Chile, como traición. Como traición. Y con dolor. Por otro lado, si la agenda se instrumentaliza en contextos de dominación patriarcal gigantesco, como lo seguimos viviendo, la posibilidad de que se haga difusa la reivindicación feminista es enorme. Por lo tanto, sin autonomía, esa autonomía radical, porfiada, la porfía feminista se dice en Chile, la posibilidad de que la agenda de género sea eso, una agenda de género, es muy alta. Hay mucho riesgo. Por lo tanto, sin autonomía no hay movimiento, sin capacidad de generar cambio no hay movimiento. ¿Qué es distinto hoy día en lo que yo veo en Chile? Es que Chile, que es un país sumamente ordenado, muy institucional, y que tenemos un desgarro por la dictadura tan, tan grande, todavía mi hijo de 36 años me dice, sácate esa neurona de la cabeza. Que somos, hemos sido, unos más que otros, conservadores, ordenados. Y estas feministas 2018 en adelante son desordenadas, irreverentes, callejeras, le importa un bledo si tienen o no tienen el poder. Y así han interpelado el poder en el núcleo. O sea, el liderazgo no lo tiene gente como yo, ni más joven, ya que todas dijeron su edad. Yo tengo 65 años. No lo tiene gente educada, capaz, que viene al seminario y habla bien. No, lo tiene una cosa muy coherente, pero muy poliforme, de una reivindicación profunda en términos ideológicos, políticos, estéticos. Un feminismo lleno de adjetivos, ecológico, ambientalista, no extractivista, y otras palabras que no sé lo que significan. O sea, el escenario cambió. Y con esto, dos ideas. Una voy a citar a una compañera colombiana que no conozco, texto que revisé para preparar mi presentación hoy día y que me parece muy maravilloso. Esta dicotomía entre autonomía e institucionalización, que en mi país fue llevada al extremo. O sea, no existe ni un país en América Latina más institucional que Chile. Fuimos brutalmente ordenadas y eficientes, además. Y hoy día tenemos ministra de Defensa, ministra interior, ministra vocera de gobierno, asamblea constituyente paritaria, dos mandatos presidenciales por mujeres y las que están llevando la batuta son chicas jóvenes en la calle. Es interesante que les voy a comentar cómo empezó, porque esto del abuso para mí es demasiado marcador. Una joven estudiante de Derecho en la Universidad de Chile, estudiante de un abogado tremendamente reconocido en la plaza, la plaza es la universidad, la política, la casa de moneda, la palacio de la moneda, la plaza de la constitución, etc. No lo voy a nombrar por discreción. Le hacía las prácticas laborales educativas en la casa. Y le hacía como toquecitos. Qué lindo tus aros. No fue más que eso. Nunca la tocó de manera agresiva. Y ella fue juntando esa sensación de esto me molesta, de manera personal, incierta, hasta que lo contó. Y se armó un escándalo que significó que todas las universidades a lo largo del país las tomaron las mujeres. Bueno, eso fue en mayo del 2018. Y derivó en protocolos de tratos. Un abuso que no era violación y no era agresión, pero sí era, pues. Sí era. Entonces, cuando la reivindicación de género es esa, y aquí vinculo con lo que decía Gina, cuando esta nueva episteme, pero que no es solamente en términos de conocimiento y lenguaje entre nosotras, y me alegro del súper de que te contra homenaje a Julieta Kirgut por ello, reiterado, 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 sino que se transforma en categoría política, no solo de conocimiento. Por eso, cierro con esto, y cito a dos sociólogos hombres, lo siento, son maestros. Alain Tourén, mi profesor, Fernando Calterón, sociólogo boliviano, como él dice, latinoamericano. En estos tiempos de crisis, Tourén me lo enseñó a mí hace muchos años, y la crisis era distinta, de colapso de la democracia en su capacidad representativa, de total evidencia de la capacidad del capitalismo de cumplir con sus promesas de integración, de mejora, etc. ¿Con qué nos quedamos? En este desastre ecológico, en esta desesperanza. En Chile, una sociedad que la gente desconfía mucho de unos con otros, y la gente está enojada, exasperada. ¿Dónde, cómo podemos construir una manera de acción política distinta? Bueno, el movimiento de mujeres, con el cambio cultural que reporta, con la nueva forma de hacer vínculos sociales, con la nueva forma de transparentar, actuar cara a cara, hacerse cargo de temas que parecían pequeños o privados, que son del orden de la vida de las personas, tiene una oportunidad de encarar los desafíos del futuro. Creo que lo dije todo, seguramente no, pero bueno. Bueno, Mari, vos eras la primera, pero si querés seguir hablando, o como siga el orden, como vinieron hablando antes. ¿Vos no querés hablar? Mari, si eres. Bueno, si vos no querés hablar, Mari, entonces después sigue Marcia, me parece. Solo quería decir una cosa sobre las brasileñas. Micrófono, Marcia. Sobre las brasileñas, lamentablemente no hay ninguna aquí, pero en nuestra generación hubo muchas y muy buenas. ¿Perdón? ¿En la sala? No, no, en la sala, en la mesa, en la mesa. Pero lamentablemente no hay ninguna en la mesa, pero sí hubo muchas y muy importantes. Menciono algunos. Moema Bieser, que recopila aquel texto inicial, si me permiten hablar, de Domitila, ¿te acordás? Que fue extraordinario, fue un aglutinador de trabajo y Moema hizo una tarea extraordinaria. Por suerte las reencontré hace unos años y hemos vuelto a seguir en una hermandad como teníamos. En economía, recuerdo dos que trabajaron mucho conmigo, fueron Jacqueline Pitangui y Marielminia Tavares. Dos extraordinarias mujeres que empezamos a crear un pequeño grupo de un área tan difícil de hacer, de meter el feminismo, hasta que se logró crear una asociación de economistas feministas que sigue trabajando hasta el día de hoy y en la cual estuvieron también varias españolas, muy destacada la voz. Pero el primer atisbo de eso fue con Jacqueline y con Marielminia Tavares. Y estaba también, que trabajé mucho con ella, en un grupo que se llamó, se llama Don Mudar, que es una asociación que es muy importante, que vinculó el feminismo con una alternativa de desarrollo económico, ¿verdad? Y es la corriente en la que yo más me inscribo, es donde más he trabajado. He trabajado para que todo lo que se discute en el ámbito de la economía y de los planificadores, pues pueda tener un insumo feminista y podamos ir cambiando alguna de las premisas. Y ahí estaba Sonia Correa también en ese grupo que hizo muchísimo también en los temas de salud, de economía y salud. Así que las feministas, seguramente se me quedan algunas, Gina se debe acordar de otras, pero esas las tengo muy presentes y fueron muy importantes. Yo quería añadir dos cositas que se me quedaron de los desafíos del momento, ¿verdad? En este momento uno tiene la percepción, vamos a decir, de que tenemos un feminismo, unas corrientes feministas que yo diría que son un poco silvestres, en el buen sentido, ¿verdad? Como las plantas silvestres que nacen por donde quiera y que están por ahí, pero de alguna manera yo pienso, personalmente, que tendríamos mucho más capacidad de accionar si podemos articular un poco, ¿verdad? Veo en muchos lugares, en Chile es el primer lugar donde vemos que hubo una articulación en favor de un nuevo proyecto político, pero eso no está pasando de la misma manera en el resto de los países, ¿verdad? Incluso en algunos, como en el mío, hay mucha resistencia de las feministas actuar en política, incluso cuando hay oportunidades y apertura de nuevos espacios, ¿verdad? Todavía se está en esa etapa de que la política es fochi, no queremos nada que ver con esa estructura de poder podrido, corrupto que hay, y eso yo lo entiendo perfectamente, pero hay también la necesidad de crear nuevas bases de participación política, nuevos espacios, porque en algún momento, como en Chile, debemos llegar a compartir el poder y el placer, ¿no? Entonces, eso todavía está ahí un poco difícil. Yo intenté un esfuerzo hace unos años en Uruguay de ir creando un espacio de diálogo entre las alcaldesas o las intendentas progresistas de América Latina, y en ese momento había varias, incluso alcaldesas de capitales, de ciudades capitales, y fue excelente, esos primeros dos encuentros fueron excelentes. Bueno, después hubo distintos tipos de problemas, no se sostuvo, a una se le ocusa de corrupción, entonces ya eso como que también, ¿verdad?, minó la base, hay, como en todas partes, ¿verdad?, hay procesos que llevan, y yo entiendo, ¿verdad?, entiendo la situación, la hemos conversado acá con Gina, entiendo la situación que se dio ahí, hemos estado, y sobre todo han estado, las mujeres políticas acosadas por los fundamentalismos religiosos que se han desatado en todas partes, y quien tiene un proyecto feminista inclusivo y alternativo en términos económicos y sociales, son los primeros que están en la mirilla, están en la mirilla y van a tratar de desbaratarla. Entonces, yo pienso, yo creo mucho en que hay que hacer esa vinculación, ¿verdad?, de que las mujeres que han estado, que han pasado del feminismo silvestre al movimiento, ¿verdad?, porque ahí hay un paso, Liliana Cotto aquí lo ha explicado mucho en muchas intervenciones de ella, de ese feminismo silvestre convertido en movimiento, pero también en un diálogo con ver cómo vamos a tomar el poder, que es lo único que va a acabar con el sistema patriarcal, o participar activamente en un proyecto feminista con hombres y mujeres y todes, ¿verdad? Pero eso todavía no lo tenemos muy claro, y yo pienso que de alguna manera debemos promover algunos tipos de encuentros, encontrar la manera de ir sentando la base para intercambio de experiencias en esas que ya están dando el paso para entrar en el proceso político. Me preocupa mucho también cuando miro los datos de las estructuras demográficas en América Latina y veo lo que está sucediendo, ¿verdad? Veo que las mujeres han aprovechado la oportunidad de estudiar cada vez más, cada año, las mujeres ganan posiciones altas en materia de educación, y en términos generales, lo que una sinopsis, un perfil muy rápido nos diría del estado de desarrollo humano en la región, nos dice que las mujeres viven más, pero viven peor, que tienen los mayores índices de pobreza, tienen el mayor número de enfermedades, o sea, hemos avanzado en muchas áreas, pero hemos generado mucha vulnerabilidad también. Tenemos muchas mujeres, la mayoría de nuestras mujeres están en situaciones de distintos tipos de vulnerabilidad, y eso de alguna manera tenemos que empezar a discutirlo y atenderlo también. Y lo tercero que me preocupa es que vamos a hacer con la masculinidad tóxica, o sea, yo no veo en ninguna parte, en ningún país que haya ni ONGs que se estén organizando para trabajar con la masculinidad tóxica, y mientras eso siga siendo, ¿verdad?, una realidad, pues la violencia, los feminicidios van a seguir estando. No se resuelve con penas judiciales. Eso hay ya bastantes estudios que dicen que no, bueno, mató a la mujer, le metiste 100 años de cárcel, no incide prácticamente nada en otro que vaya a hacer lo mismo. Hay que trabajar, ¿verdad?, con psicólogos, psiquiatras, con el andamiaje que se necesite para hacer desaparecer la masculinidad tóxica, y de eso poco se habla. Gracias, Marcia. Bueno, Mirta, después Rosario, o el orden que quieran, y Gina. Después, al final, un minuto más. Sí, brevemente, nomás para retomar lo que preguntaron y concluir un poco lo que habíamos reflexionado para presentar hoy acá en este encuentro, ¿verdad? Bueno, como dijo Miriam, efectivamente, en Paraguay el tema de la autonomía siempre fue algo muy defendido, y en ese sentido, Paraguay, a la gran diferencia de Chile, es un país que no tiene casi institucionalidad, ¿verdad? Entonces, y cuando las políticas de género sí se institucionalizaron a través de las instancias del Estado, estuvimos ahí preparando las políticas, incidiendo en eso, pero no estuvimos en el Estado, y bueno, en ese sentido defendimos siempre nuestra autonomía, y en muchas ocasiones le hemos interpelado fuertemente a estos espacios del Estado cuando justamente esas políticas no eran ni cumplidas ni aplicadas, ¿verdad? Y eso, quiero poner esto ya en perspectiva del presente, de lo que es hoy el movimiento feminista en Paraguay, ¿verdad? Que creo que coincidimos bastante con varias de las compañeras acá y de lo que está pasando en sus propios países, ¿verdad? En el 2010, creo que 2017, 2018, empieza a emerger fuertemente a verle a estas jóvenes en las calles demandando por una multiplicidad de cuestiones, y ahí vemos un feminismo absolutamente de varias vertientes, justamente jóvenes que defendían identidades diversas, defendían justamente posiciones y le veíamos a las feministas afrodescendientes que en Paraguay, que pensamos que no existía esa población, siempre fueron invisibles, sin embargo, aparecieron las mujeres diciendo, estamos acá, y nosotros tenemos también una voz y queremos decir cosas. Por supuesto, fuertemente las identidades de los grupos LGTBI, las diversas, entonces vemos un feminismo mucho más amplificado en estas voces, y justamente, y sobre todo, un feminismo que ha tenido la capacidad de movilización y estar en las calles, que nos diferencia bastante a lo que sucedía en los años finales, los 80 y los 90, donde sí teníamos capacidad de articularnos y de hacer demandas, pero muy poca capacidad de llevar gente a la calle, ¿verdad? Entonces, lo que vemos hoy, sí, a jóvenes justamente pidiendo la despenalización del aborto, pidiendo por una educación integral de sexualidad en el Estado, pidiendo por las diversas identidades, etcétera. Entonces, pero sí con una autonomía muy fuerte y con pocas, lo digo de una forma muy simple, con muy pocas ganas de incidir en el Estado, pareciera, ¿verdad? Y es lo que dijo Miriam, decían, bueno, eso es lo que quieren y eso es lo que tenemos que ver, si realmente no tienen ningún interés en el Estado, en incidir en el Estado, o simplemente nos falta todavía trabajar mucho más en ver para dónde va a ir ese movimiento y las relaciones que tenemos que hacer también conjuntamente, para anudar un poco eso intergeneracional que tenemos de todo lo que viene de los 80 y los 90 con esto que está apareciendo, ¿verdad? Y justamente también este movimiento feminista de hoy tiene una mucha mayor conexión con el resto de América Latina, ¿verdad? Lo que está pasando, un 8 de marzo que está pasando en Argentina, lo que está pasando en Chile, lo que está pasando en Perú, etcétera, están absolutamente conectadas y apoyando, por ejemplo, recuerdo cuando lo de Argentina, ¿verdad? Muchas fueron frente a la Embajada Argentina apoyar justamente con sus lazos verdes, ¿verdad? Entonces, en ese sentido, yo creo que hay un feminismo que recoge muchas de las cosas que fuimos trabajando y demandando en estos 80, 90, pero mucho más autónoma y que está justamente, fuertemente, le vemos en las calles y con un rostro muy joven. Entonces, eso es lo que quería un poco también compartir con lo que entendemos o lo que vemos hoy. Y lo digo todavía con una incapacidad de haber analizado poco con lo que está pasando, simplemente con lo que estoy viendo y con algunas conversaciones que tuve y que me parece interesante seguir profundizando para ir viendo un poco de qué podemos hablar del feminismo hoy en Paraguay. Gracias. Bueno, gracias. Y Rosario, ahora tendrías tu tiempo y después China. Solo dar dos palabritas respecto a la autonomía. Creo que un ejemplo muy importante que fue un hito en Bolivia fue el momento de la preparación de lo que fue la Asamblea Constituyente para la Renovación de la Constitución Política del Estado en Bolivia. Ese momento, todas aquellas que pensaban de repente estar lejos del Estado, guardar su autonomía, etcétera, convergieron en un diálogo de saberes y encuentro de poderes. mujeres de todas las clases, de todas las líneas feministas, todas, todas estuvieron ahí discutiendo y planteando elementos supremamente importantes para la reivindicación de los derechos de las mujeres y de las diversidades. Se consiguió bastante. Y eso me hace pensar que estos encuentros no deben ser de por sí negados porque atentan o no a la autonomía, sino que hay momentos históricos en los que sí hay encuentros políticos, estratégicos, pero también hay otros momentos de la distancia. Creo que en este momento, precisamente en Bolivia, hay tal diversidad de líneas y de grupos feministas que defienden de manera muy fuerte la autonomía y especialmente son, como a las que te refieres tú, agrupaciones de jóvenes. Pero está pasando algo muy singular. Creo que ha crecido, ha emergido, ha madurado toda la capacidad de las mujeres y especialmente jóvenes para actuar sobre sí mismas. Eso que decíamos nosotros antes, frente al Estado, desarrollemos esa capacidad de actuar sobre nosotros mismos, pues eso lo están consiguiendo estos grupos de feministas jóvenes. Y quiero decir una cosa que es muy importante. El Alto de la Paz, que es una de las ciudades en este momento con mayor densidad demográfica y pluricultural, diversa de todas las formas, etcétera, y también donde se concentra de una manera paradójica la pobreza más tremenda, como los nuevos capitales cholos que llamamos de un poder impresionante, donde esas contradicciones, una síntesis de las contradicciones bolivianas, diría yo, es donde están surgiendo los grupos feministas más fuertes, autonombrados, con autonomía, etcétera, pero algo muy, muy importante. Esas divisiones que hay, de repente, entre los feminismos más citadinos, más de clase media, entre las ecofeministas, las anarcofeministas, las, no sé, todas las diversidades que conocemos, en el Alto se hacen síntesis. Y no solamente en el sentido de juntar los temas, sino de plantear de una manera epistémica diferente con sus propios contenidos teóricos y conceptuales, esta articulación, este anudamiento de las grandes contradicciones de raza, colonialismo, diversidades, clase, clase, está jugando un rol muy, muy importante esa emergencia, esa fuerza histórica de la gente migrante, que ya no es migrante, hijos de migrantes, aymaras, etcétera, etcétera, todo eso en el Alto, la cantidad. Yo conté, antes de venirme revisando ahí la literatura, 90 grupos feministas en el Alto de la Paz, solamente en el Alto de la Paz. Ahora, la relación que tienen estos grupos, estos colectivos se llaman feministas, bueno, también hay una diversidad, pero uno que está creando una fuerza muy especial y que convoca, convoca y llama a la gran fuerza cultural antirracista en Bolivia, es el movimiento de las mujeres aymaras, feministas, antipatriarcales, ecologistas, etcétera. O sea, está pasando algo maravilloso. Pero esto, como decía al principio, no es una generación espontánea, es producto de una larga historia, no solamente de acción, y quiero decirte una cosita sobre el asunto del activismo después, sino porque hay una particularidad en las feministas. Esa división tanto de acción, teoría, pensamiento, no. Creo que las mujeres hacemos pensando y pensamos haciendo, porque nuestra práctica política, nuestra práctica cotidiana nos lleva a eso. Entonces, en la historia, que no es lineal ni unívoca, de las luchas de las mujeres, las luchas de las feministas, las luchas de los sectores populares en Bolivia, se haga un fenómeno fabuloso de teorización, de creación de conceptos propios, recuperando el pensamiento andino, recuperando el pensamiento internacional. Veo en mi país que, si bien somos de coloniales y todo esto, hay una articulación muy, pero muy fuerte con el pensamiento internacional, los movimientos en Europa, los movimientos en el Perú, los movimientos en la Argentina, etcétera, en términos de la creación teórica conceptual. Y eso es muy importante, porque creo que el desarrollo de una nueva narrativa, donde converjan cosas en vez de separar cosas, donde converjan historias, donde converjan conceptos y epistemes, es muy importante. Un ejemplo, el 40% de mujeres parlamentarias en Bolivia, o mejor dicho, en el Parlamento de Bolivia hay 40% de mujeres, la mayoría son mujeres cholas, indígenas, etcétera, hay una minoría más blanca, más de clase media, etcétera, pero por igual se las discrimina ambas, porque dicen son levantamanos, no tienen discurso, no saben gestionar, se las descalifica políticamente. Muy bien, pero ¿qué hacemos? Y ese es un desafío que quiero dejar para el futuro. ¿Qué hacemos en el movimiento feminista por levantar y aumentar la capacidad de crear narrativas convergentes, de narrativas actualizadas, a los grandes desafíos que tenemos ahora, y mucho más con todo este cambio a partir de la pandemia y demás, y de toda la crisis política? La última cosita, por favor, dame cinco segunditos para la cuestión del activismo. Decía que la cuestión del activismo en el feminismo, que de alguna manera en el momento que nos volvimos en las décadas de los 90, etcétera, trabajadoras de género y desarrollo y todas estas cosas, sí había un bagaje enorme de producción sobre metodologías participativas. Se ha escrito montones en América Latina y en el mundo sobre metodologías participativas. Creo que ha habido un movimiento muy grande desarrollado a partir de la intuición, a partir de la emoción que las mujeres nos poníamos de una manera aliada, de una manera empática con las mujeres y cambiamos intuitivamente, más allá de esas teorías de participación, metodologías y todo esto, el sistema de lo que es el activismo. Y tuve la oportunidad de trabajar en Bolivia y en otros lugares, precisamente con esta reflexión sobre el activismo basado en la facilitación. ¿Qué era eso? Era una forma diferente y políticamente diferente de actuar con los demás en los procesos, motivando los procesos, apoyando los procesos y no liderando los procesos, no sustituyendo sistemas de representación y de discurso y además de contenidos metafóricos, ideológicos, filosóficos de la gente del otro. Entonces, la facilitación es una forma de activismo que está en, se embarca en, también apoya la movilización, la lucha de los pueblos, de los grupos, de las mujeres, etcétera. Esta teoría del activismo está poco escrita, es verdad, pero está mucho, mucho, mucho practicada en nuestras prácticas y no las hemos sistematizado. Y creo que hay que reflexionar, hay que escribir y demás. Bien. ¿Está? ¿Me toca? Ya. Bueno, este, varias cosas ya han sido dichas, así que no voy a repetir. Nomás quiero comenzar también con Brasil, ¿no? La consigna Fora Bolsonaro en este momento es una consigna latinoamericana, no solamente brasilera. Primero. Segundo, el feminismo negro brasilero es uno de los más potentes de América Latina. Y quien nos metió en esta nota de repensarnos también fue Sueli Carneiro con esta idea de que tenemos que ennegrecer el feminismo. Y luego, por supuesto, surgió, tenemos que indigenizarlo, tenemos que transexualizarlo, que es una discusión, el conflicto con la problemática trans está muy fuerte en este momento en América Latina y entonces creo que también vale la pena recuperarlo y rescatarlo. La otra cosa que quiero decir es sobre la relación con el Estado. Fíjense, no podemos definir una sola estrategia para los feminismos. Los feminismos tenemos estrategias de incidencia en lo público político y estrategias, obviamente, contraculturales, de movilización, callejeras, etcétera, etcétera. Y creo que la Vicky Guzmán, una de las fundadoras de Flora y también Quilena, amiga nuestra, ella decía una demanda no llega al Estado por su gravedad o su urgencia, porque si no todo lo nuestro tendría que estar ahí, sino por su capacidad que tiene de llegar a públicos más amplios, de arraigarse en la sociedad, de formar corriente social y política que te permita hacer la movilización. Y entonces esas son las que evidentemente las ganancias que duran más ahora. Es cierto que se está retrocediendo y en este momento creo que una estrategia fundamental es defender lo que hemos avanzado, por supuesto, y pasar a más. Pero lo que yo quería también decir rápidamente son tres pequeños puntos que me quedaron. Primero, tener claro, además que tiene que ver también con el Estado, que democracia y ciudadanía o derechos no necesariamente van juntos. El señor, el que era el dictador Fujimori de mi país, de los 90, que es el causante de la lógica que tenemos ahora de caos total en la política peruana, pero en fin, Fujimori fue el que más, en ese momento, más poderes visibles dio a las mujeres, generó el Ministerio de la Mujer, puso a mujeres en diferentes puestos de gobierno y al mismo tiempo ahogaba la democracia, y al mismo tiempo cambiaba votos por dinero. Y al mismo tiempo realmente eso no podía ser algo que nos llamara o nos representara a sentir de que estábamos ganando algo al contrario. Esos derechos realmente eran derechos que servían justamente para controlar y cooptar. Y entonces, simplemente esa idea creo que es importante. La otra idea era sobre las izquierdas. Yo les decía que muchas de nosotras comenzamos en militancias políticas, yo me siento parte de un horizonte amplio de las izquierdas, pero evidentemente la crítica que le tengo a la izquierda realmente existente, salvo excepciones, en América Latina es muy grande. Una izquierda que sigue pensando de que el gobierno de Nicaragua es de izquierda y no una dictadura, pues no tiene nada que ver con lo que yo quiero de cambio. Y ahí recurro a Antonio Gramsci, un gran pensador político que nos ha dado tantas cosas. Para Gramsci, el socialismo no es el futuro de la democracia, sino al contrario. La democracia es el futuro del socialismo. Y entonces eso significa que tenemos que luchar por la democracia si queremos realmente un cambio radical y democracia que tenga perspectiva de las voces, de raza, clase, etnia, disidencia sexual y todo lo demás. Y la tercera, y ahí con esto termino, la transformación radical que tenemos necesita de la transformación política, necesita de estas mujeres que están luchando en los espacios de gobierno para conseguir más derechos para las mujeres y además con autonomía. Estar en el gobierno no significa perder autonomía. Y estar en el gobierno significa que también se tiene conexión y articulación solidaria con aquellas del movimiento de la sociedad civil que no baja la agenda. O sea, tú puedes medir hasta dónde avanzas, pero nosotras no tenemos que medir hasta dónde avanzamos y seguir entonces con la agenda adelante con todo lo que podemos. Entonces, creo que la transformación radical está, tiene mucho que ver con las transformaciones de las políticas institucionales y las relaciones de producción, pero no es obviamente lo único, porque justamente son todas estas otras, todo lo que los feminismos hablamos, de la democracia de proximidad, la democracia de la vida cotidiana, o sea, lo privado es político o, como dice la Rita Segato, que me encantó, en la mañana lo conversamos, lo político, ¿cómo es? Lo personal es político. La política es personal. O sea, que también tenemos que meter a la política las cosas que también Lechner decía que las habían tirado para afuera, por ejemplo, la subjetividad, los temores, las esperanzas, las ansias de cambio, eso es parte fundamental de la política y no del remedio de política que tenemos en varios países de América Latina, Centroamérica y región andina, y también, bueno, el Cono Sur, salvo Chile, que es una maravilla. Ya me voy a ir a estar con ustedes. Bueno, eso es. Bueno, sí, puede, puede. Sí, dale. Voy a agregar, como el fundamental con Gina, como ustedes ven, hemos conversado mucho en estos días, que Doris Lemus, colombiana, dice que se puede, y yo estoy convencida, que no es inconsistente ni locura estar adentro, afuera y en contra del Estado, al mismo tiempo. Bueno, muy interesante. Muchísimas gracias a todos quienes... Ya va, ya va, ya va, ya le voy a dar la palabra. Y hablando de la defensa y el sostenimiento de la democracia, me estaba acordando de algunos textos sobre los grupos fundamentalistas conservadores, cuya estrategia más importante está siendo intervenir en las democracias para desdemocratizar la democracia desde adentro. Así que muchas gracias a todos y ahora la palabra a Mari, la gestora de este encuentro. Bueno, se imaginarán que no pienso hacer ninguna intervención porque esto no tiene fin. Esto que ustedes, esto de lo que todos hemos participado hoy es una obra en progreso. Para nosotras mismas fue detonar una discusión que estaba tapada, que estaba latente, que se inició por Zoom, que siguió en el hotel cuando nos encontramos, y que seguirá esta noche cuando cenemos. Así que les quiero agradecer muchísimo a las compañeras que hayan participado y lo mismo a ustedes. Pero como también soy socióloga, déjenme que quiero decir una cosa sobre esto que estuvimos discutiendo. Se plantea muchas veces la cuestión de la autonomía, la cuestión de la relación con el Estado, desde el feminismo y no es tan usual oír hablar de esta reflexión incluyendo otras variables. No digo desde la ciencia política, pero sí desde un feminismo que, por ejemplo, asuma algunas cuestiones que plantea la ciencia política. De todas las divergencias que se han planteado hoy, o mejor dicho, en todas las diferencias entre los países que hoy se pusieron sobre la mesa, hay también fuertes diferencias en la organización de los sistemas políticos y en la organización de las estructuras estatales. Ese aspecto, en general, no se tiene en cuenta y dice mucho de los caminos que podríamos recorrer. Ante este nuevo feminismo, sobre el cual es tan difícil, al menos para mí, tener una idea redonda, abarcadora. Yo voy a las marchas del Ni Una Menos en Argentina y yo que como Gina, Vegina, vengo de una militancia distinta, ya en el pasado, pero que me marcó la cabeza, veo a esas muchachitas que como los vendedores ambulantes ponen un mantel sobre el piso, se sientan en el piso, sacan la cerveza, fuman, algunas fuman marihuana también, se ponen brillantina y se pasan la tarde como en un picnic. Yo que soy, en un sentido, una militante de las de antes, me voy a mi casa pensando, ¿y cómo se atan los hilos de esto? Porque también veo las marchas del Partido Socialista de los Trabajadores, donde hay muchas bolivianas, ya lo hemos conversado con Rosario, ¿cómo se las distingue? Ya de vaqueros, no de polleras, pero todas ellas mantienen sus aritos larguitos, con perlitas, y ahí, claro, hay un modo organizativo que a mí me suena más familiar. Pero, ¿cómo se ata la trama de miles de chiquitas superpotentes que están picniqueando en un acto político? ¿Cómo se representa eso? ¿Cómo se arma la trama de representación de esas chicas? Ese es un tipo de problema que me parece que hay que discutir, que creo que dice mucho sobre la actualidad del feminismo, sus características actuales, y que es un problema que se plantea en un proceso futuro de consolidación de este nuevo feminismo. No va a ser como el viejo, va a ser, también decíamos hoy antes, citando a Gramsci, estamos en esa situación en que lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer. Mi única expectativa, mi única esperanza fuerte, que es por la que yo un día transicioné de cierto izquierdismo al feminismo, es que el feminismo siga siendo un espacio de libertad, un espacio sin autoritarismos, un espacio sin pensamiento correcto, sin pensamiento único. Mientras podamos preservar eso del feminismo, me parece que vale la pena seguir en el esfuerzo y abordar todos estos problemas. Así que muchas gracias y ojalá que podamos seguir trabajando y dentro de dos, tres años tengamos el libro. Muchas gracias a todos. ¡Qué bien, chicas! ¡Qué bien!